Sí estamos contentos porque ya llevamos varios años regresando la caminata, ya es una actividad tradicional de la oficina. Cada año hacemos nuevo recorrido, entonces igual estamos contentos. Hoy día caminamos cerca de 5 kilómetros. Habían autos mayores que pensaban que no iban a lograr, pero igual lo hicieron. Así que bien, hicimos las cuatro alameas de la comuna. Lo principal es que pasamos por la avenida Argentina, por la remodelación que se hizo, y la gente estaba muy contenta, buenos espacios, bonito, harto verde, así que muy contento. Vamos a seguir haciendo actividades para la gente, para que la gente siga participando, así que estamos muy contentos. Me pareció muy interesante la caminata, por todas las partes en donde fuimos, no recuerdo mucho los nombres, pero sí me gustó, me encantó. Y hace falta que se haga más seguido también para la persona de la tercera edad, porque hace mucha falta que no nos dejen tan de lado a todas las personas de tercera edad. Necesitamos más ejercicios, más eventos así culturales para nosotros, para poder incentivarnos. Salir de la casa, sí, me encantó, me gustó mucho, sí. La caminata, salimos de la casa, de la biblioteca, con la avenida Argentina, conociendo, porque hay muchas personas que no hayan visto que la Alameda quedó tan linda. La Alameda venía Argentina. Sí, me gustó mucho, además que yo pensé que no iba a poder hacerlo, porque yo uso bastones y no camino mucho. Estoy, pero, ¿qué tal? Muy bien, muy buena, deberán hacerlo, como les he dicho, otro año, dos veces al año.